El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se reunió con integrantes del Gabinete Federal de Seguridad. Destaca la presencia del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y el encargado de despacho de la PGR, Alejandro Gertz Manero. En su red social Twitter, Alfaro calificó la reunión como muy productiva. Por su parte, Durazo tuiteó que todos los niveles de gobierno están uniendo voluntades para responder a la demanda de los mexicanos a favor de la tranquilidad. La reunión se registró en medio de una espiral violenta que ha cobrado más de 120 asesinatos en los 20 días de la nueva administración estatal y el homicidio de 20 mujeres. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.